¿Qué tal? Les habla su amigo y servidor Abel Magaña para presentarles su mojeganga de este lunes 15 de julio. Con la novedad de que la Secretaría de Turismo Federal desmintió el crecimiento de más del 300% en la afluencia de visitantes hacia Veracruz que presume la Secretaría del Ramo Xochitl-Arbesu. Con datos de los hoteleros de Jalapa, Veracruz, Boca del Río y Coatzacoalcos, se demuestra que lejos de crecer está bajando la corriente turística hacia Veracruz. Al arranque de la temporada veraniega de turismo, la ocupación de hoteles está por abajo del 50%. Nada de crecimiento, por el contrario, está bajando. Y aquí no puede salir con aquello de que ella tiene otros datos porque nadie le creería. La zona Boca del Río y el puerto de Veracruz está al 47%, cuando hace un año superaba el 50% y es la carta más fuerte del turismo en el estado. Así que ¿cuál crecimiento? Puro cuento chino. Lo que no es cuento es que este servidor también se tomará unos días de azueto para dejarlos descansar de las mojigancas. Seguro que en esta semana no pasará gran cosa, pues todos andan de vacaciones. Nos vemos el lunes 22 de julio con otra mojiganga, que pueden consultar en las páginas del número 1 Veranius y Capitolio Taiz. Mientras su amigo Abel Magaña les desea que pasen un espléndido día y la mejor de las noches.